Porque nadie lo ha podido no escuchar. Entonces, hemos hecho una crítica sobre eso y esto estaría en la entrada, que sería como el dosier del trabajo. Pero cuando entras, estaría el vídeo. El vídeo sería... El vídeo sería esto, que cuando va entrando la gente en la sala, esto se va manipulando. Esto, si hay gente, aunque no haya ruido, los pasos se irán transformando. Entonces, esto sería... Es decir, no hay ninguna presencia real sonora, sino que ese sonido que está ahí, lo está manipulando. ¿Entendido? Sí, sí. El ordenador... Lo está procesando. Eso es. Nos está sirviendo como medio para modificar esa imagen y una salida que el sonido procesa. ¿Entendido? ¿Qué es lo que nos queda? ¿Qué es lo que nos queda? Nos acordamos de la cita de ese libro, que es una cita muy potente. ¿De qué libro? Rechicero, se llama. ¿Rechicero? Está aquí.